...de la bahía. Diez minutos más tarde habíamos ascendido el cerro hasta nuestro punto de observación. A pesar de los furiosos vientos y la lluvia que caía, los pescadores estaban matando a los calderones. Miren, allí traen más. Yo había filmado cacerías de delfines en Japón, en las islas Iki, más de 20 años atrás. Pero la experiencia no puede prepararte para la visión de los pescadores cortando la garganta de delfines vivos. Para mí la única manera de superar una experiencia como esa, es aferrándome al pensamiento de que informar sobre esas matanzas, algún día las detendrá. Repentinamente los cazadores de delfines se acercaron a nosotros desde atrás. Estaban furiosos y nos exigieron nuestras cintas de video. Los pescadores intentaron bloquearnos el paso de regreso a nuestro hotel, pero los empujamos y pudimos salir de la ciudad con las cintas en la mano. Intentaban robarnos nuestros videos, robar nuestras cámaras, romper las cámaras, pero continuamos empujándolos hasta llegar al hotel. Cuando llegamos allí, empacamos y luego nos dirigimos a la estación de trenes y nos marchamos a Osaka. Fuimos a Osaka para presentar una denuncia formal en la estación de policía de Osaka. La razón por la que presentamos este informe es porque los pescadores afirmaron que la policía de Taiji era su amiga. La policía emitió una advertencia oficial a los pescadores de Taiji de que esos ataques a periodistas extranjeros no serían tolerados en el futuro. Esto tuvo un efecto muy importante. Y esto significa que los videógrafos tendrán ahora acceso a la matanza si tiene lugar en la playa. Esto tiende a obligar a los pescadores a dirigirse más allá de la costa, lo que dificulta su tarea sanguinaria. Las continuas matanzas de Taiji complicaron el éxito del negocio de avistamiento de delfines de Ishii. Eran las cuatro. No se había avistado ningún delfín y ya era hora de regresar al puerto de Futo. Por primera vez, Ishii parecía angustiado. Pero entonces... ¡Vallena! 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 ¡Vamos! Era evidente que no se trataba de un encuentro normal con una ballena. Era un evento extraordinario. Una ballena amistosa que permanecía junto al bote. ¡Oh, cielo! Se está asomando su cabeza. ¡Oh, es increíble! ¡Es un cachalote enano! El cachalote enano, que medía unos 14 metros, rodaba sobre un lado para obtener mejor visión del bote y las personas. A Isumi Ishii, el encuentro con el cachalote enano le trajo un inmenso alivio. Rápidamente recuperó su compostura al enfrentar a la prensa. Ahora ellos tenían su historia. No había hallado delfines, pero sí a su primo mayor, un cachalote enano. En pocas horas, se conocería la historia en todo Japón. Y los delfines de Ishii y su negocio de avistaje de naturaleza serían lanzados. A pesar de décadas de cacería, aún quedan muchas especies de delfines en las costas de Japón. Y en los meses siguientes, cientos de turistas se aventuraron para verlos con el señor Ishii. Los delfines han sido la misión de mi vida y los he filmado en todo el mundo. Pero esta es con seguridad la búsqueda más extraña en la que he participado. Nos dirigimos a las colinas de Osaka. Según los entrenadores, estos delfines provienen de Taiji. Sus compañeros de Pod fueron masacrados o enviados a otro oceanario. Aquí, en este centro comercial sin sol, dos delfines se observan incesantemente desde su mundo de plexiglas. Además, los límites de su universo son los confines de este estanque de un metro y medio de profundidad en el centro de un centro comercial. Para animales que han crecido en la inmensidad del mar, esto puede compararse a un ser humano viviendo en una celda de prisión. De tanto en tanto, algunos visitantes compran un boleto en una máquina expendedora para nadar con los delfines. Los delfines son guiados por entrenadores que los alimentan con peces como recompensa. Cuando uno de los nadadores intenta tocar un delfín, éste reacciona violentamente golpeando con su cola. En la parte superior, un entrenador llama rápidamente al delfín rebelde hacia un lado del estanque para evitar cualquier riesgo a los nadadores. Estos delfines mulares poseen cerebros tan grandes y estructuralmente complejos como los de los seres humanos. Solo podemos preguntarnos qué recuerdos pueden tener de sus familias y sus vidas en el mar abierto. Existen más de 45 programas de natación y acuarios con delfines solo en Japón. Este se halla cerca de Futo. Y aquí confirmamos el papel que tienen las instalaciones de cautiverio en las expediciones de cacería de delfines. Gracias por ver el video.